¿Qué plan tiene diseñado la Consejería de Empleo para fomentar y reactivar el empleo en las cuencas mineras? Como hemos tenido ocasión de debatir ya en el tema, aunque sea muy brevemente, quiero recordarle que, efectivamente, todavía hay medidas dentro del plan de apoyo al carbón que se tienen que ejecutar y que, desde luego, la Junta de Castilla y León va a estar vigilante y expectante para que sigan. Una de ellas, la que usted ha citado, porque el hecho de no aprobar esa enmienda no quiere decir que el ministerio no pueda seguir trabajando en la línea que considero oportuna y ojalá sea en el sentido que queremos. Pero la segunda parte, para apoyar el empleo, es la revitalización de todo el sector, es decir, estamos hablando no solo de la minería, de otros tipos de minería, sino del conjunto de actividades que, en ese caso, tendrán una priorización por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, pero tendrán también otra por parte directa de la Consejería de Empleo. Pues le voy a empezar por el objeto de su pregunta, que lo ha reiterado al final. ¿Qué medidas va a poner la Consejería de Empleo? Como saben, este Gobierno, desde que tomó posesión y han pasado ahora mismo poco más de 100 días, ya tomó unas medidas urgentes, un plan de empleo local, una serie de ayudas a los autónomos. Pero sabíamos que eso era lo que podíamos hacer este año con el presupuesto 2015. El presupuesto 2016 va a tener una serie de líneas muy claras para fomento del empleo. Fomento del empleo en todas aquellas empresas que se puedan, en este caso, instalar en la zona, que tendrán medidas de apoyo a ese empleo. Va a haber también mayor apoyo por parte de ese empleo local, el que sabe usted, que gestionan los propios ayuntamientos y que depende de dos consejerías, la Consejería de la Presidencia y la propia de Empleo. Todas las medidas del ECIL tendrán una prioridad para aquellos municipios mineros, León y de Palencia, todas las del ECIL. Habrá que hacer una serie de cambios, le diría que más a largo plazo, como es la formación. Y en ese caso hablaremos con la Fundación Santa Bárbara, quien también tendrá que reconducir una serie de aspectos formativos para dar salida a esos jóvenes. Apoyando el emprendimiento, hace muy poquito se lo dijimos los autónomos, que siempre hemos creído que necesitaban especial apoyo. En el caso de las cuencas mineras, a las medidas del Gobierno de España se le van a sumar las medidas de la Junta de Castilla y León, de tal forma que en los seis primeros meses tendrán que gastar cero euros, es decir, absolutamente gratis. Y los otros seis, teniendo en cuenta que bonificamos con 100, serán 30 euros. Sé que son medidas, y me lo va a decir, no me lo va a decir porque no hay ocasión, pero me lo puede decir ahí tranquilamente, que todo eso es poco y es que estamos de acuerdo. La única medida es volver a reactivar hoy por hoy todavía el sector del carbón. Y si no, todos esos sectores con los que se producen sinergias y que vamos a trabajar intensamente. Esas son las medidas de verdad. Pero le digo una cosa, dentro del empleo estamos trabajando ahora con los agentes del diálogo social, comisiones, UGT, CECALE, y a todos se les ha pedido que toda medida de empleo tiene que tener una especial sensibilidad y cuantificación en ese plan. Y le aseguro que, desde luego, están con nosotros y lo haremos. ¡Gracias!